Lo tengo en línea al señor Jorge Sonsini, un placer hablar con él, hablar más, conocernos más. Es manager de medios, hace prensa, difusión, muchos años. Tenemos para aprender un rato de la experiencia de Jorge en los medios. Jorge, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente para mí. ¿Cómo va la vida? Contame vos. Bueno, como te imaginarás, la vida va bien y en un momento para el cual uno trabajó mucho, con este suceso tan particular que es Nair como concepto, es el caso más emblemático de criminalidad adolescente, desde lo social, desde lo jurídico, pero a nivel, digamos, de lo que son los medios de comunicación, lo que es la comunicación en sí mismo, ha perforado el mundo del espectáculo al punto de transformarse en un fenómeno audiovisual sin precedentes, ¿no? Artístico, con dos libros, una película que está en este momento en pleno apogeo, una serie documental de dos capítulos que viene después, que hizo Kapow para Paramount y para Telefe, y la preproducción de una tira, ¿no?, de 22 capítulos. Es decir, en lo personal, una experiencia profesional fantástica. Claro, porque Jorge, muy interesante, pero contame vos, porque en algún momento fuiste un vocero de Nair, o sea, ¿cómo es tu relación con ella? Bueno, fui el vocero de Nair en los días previos a la condena, es decir, durante la instrucción de la investigación, diríamos, en Entre Ríos, y después... Contame un poco cómo llegaste a esa situación, ¿por qué vos estabas ahí? Bueno, mira, primero que todo, fue creo que algo bastante causal, vos te acordás que este crimen fue en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, y el día 31 de diciembre, que son esos días, viste, donde vos ya hiciste todo para el festejo de la noche de fin de año, tu familia está tranquila en tu casa, y bueno, y vi una tapa de un diario que tenía una chica rubia en la tapa, y un chico morocho con el torso desnudo, con un título que era Historia de una tragedia adolescente. Si vos me preguntás, algo a mí me generó impacto, me generó las ganas de adentrarme, de saber cómo puede ser que dos pibes de esa edad, 19 y 20 años, puedan ser la tapa por una tragedia así como se la conoce afuera, como la tragedia de Gualeguaychú, y al día siguiente, un periodista de un canal me llama y me dice que los abogados y los padres de Nair estaban siendo esquilados, diríamos, por el periodismo, como que no podían los abogados trabajar y los padres ocuparse de Nair, y en plena tragedia, que vos sabés que para cualquiera de todos nosotros nadie está preparado para vivir algo así, ya sea de cualquiera de los dos lados, nadie, nadie se prepara nunca para las tragedias, para el catastro, y resulta que me lo transmitieron y dije, si existe la posibilidad de hablar con Nair, yo me voy hasta Gualeguaychú, agarro mi auto, me voy, y después decidimos. Y fue que así, que fui hasta Gualeguaychú, tuve la posibilidad de entrevistarme con Nair ese mismo día, y me encontré con una chica que no tenía nada que ver con lo que lo pedió. No estaba en Nair ese día, ya estaba presa. No, claro, ya estaba presa, porque la detención de ella fue a los días, diríamos, enseguida diríamos de todo esto, y cuando yo fui, ya estaba en lo que era la comisaría de la minoridad y la mujer de Gualeguaychú, una comisaría que tenía solamente tres celdas, y me encontré, como te decía, ya empecé a notar ese linchamiento mediático, donde se debatía si Nair era una presa VIP, decían que tenía comida gourmet, que tenía personal trainer y que tenía aire acondicionado, y yo entré a un patio donde las celdas hacían 45 grados adentro, un ventilador del lado de afuera, que rotaba y daba las tres celdas, con una letrina de cemento, una cama de cemento y una mesa de cemento, o sea que nada que ver con lo que me habían planteado. Así que hablé con Nair. ¿Cómo fue esa charla? ¿Con qué te encontraste? Después te quiero preguntar sobre la película, pero contanos eso. Sí, sí, te decía, es que en la película la traducen igual, llego, me encontré con una chica sin estructura, emocional, totalmente vacía, sin fortaleza, para mí no se parecía para nada a una persona con la capacidad estructural o de personalidad de ejecutar un crimen, que la mayoría de la gente sabe que se parece más a un crimen de un sicario o de un policía que de una pida de 19 años, ¿no? Un tiro por la espalda y una ejecución en el piso. Hablé con ella, le dije, mira Nair, a mí lo que más me preocupa o me sorprende todo esto, yo soy hijo, digamos, soy padre de cuatro hijos, de los cuales son dos adolescentes, y como adolescente también somos todos escondedores, el que esconde el cigarrillo, el que le robó el auto al padre, todas esas cosas que son a veces hasta picardías adolescentes, pero hay una posibilidad de defensa. O sea, ¿qué pasó? Para que vos digas, fui yo, me mira, me tuerce así como el cuello, y me dice, yo no quería, a mí me obligaron. Te imaginarás, Macu, que a partir de ese momento empecé a sentir un montón de cosas que obviamente me llevaron a tomar esa vocería profesional, diríamos, de una chica que estaba siendo juzgada, ya condenada antes del juicio, y que afuera, porque lo viví yo, había marchas con cuatro mil personas, comandadas, que decían, si le dan la libertad domiciliaria, prendemos fuego la comisaría. Para, ella culpó a su propio padre, ¿no? Claro, no. En su primera declaración, ella es obligada, es lo que me manifiesta a mí, a inculparse, a decir, fui yo, yo disparé, acá está el arma, mi papá no tiene nada que ver, mi mamá no tiene nada que ver, y bueno, júzguenme. Y después de cuatro años de lo que sería la terapia intracarcelaria que te hacen las psicólogas y las psiquiatras en las cárceles, el servicio penitenciario, pudo hablar, y esto fue después de que salió mi libro. Mi libro, que se llama El silencio de Nair, crónica de un hinchamiento mediático, de teoría del planeta, lo publican en julio de 2021, y en enero de 2022, Nair dice, hasta acá llegué, a mí me traicionaron, es el momento de hablar, no fui yo, fue mi padre el ejecutor del crimen. Ahí fue... ¿Y cuál es la relación ahora de Nair con los padres? Al padre lo denuncia, y al padre le ponen una perimetral, y la madre también apoya, abona la decisión de Nair, y nunca más la pudo volver a ver hasta el día de la fecha. La madre es la única que la visita en su celda, ya en la unidad penal número 6 de Paraná, y su hermanito, que es un chico, Aarón, con capacidades diferentes, ¿no? Son las únicas dos personas que la pueden visitar. Recordemos que Nair está presa por una prisión perpetua, récord, porque la juzgaron en tan solo seis meses, y le bajaron el martillo, lo que es la estructura jurídica recontra patriarcal, machista, sin perspectiva de género, de Entre Ríos. Y ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se tiene que expedir en estos días si revoca o confirma el fallo, ¿no? Lo que recusa la defensa es discriminación, es arbitrariedad, y obviamente falta de perspectiva de género. Y cuando vos ves la película, todo lo que está en la película es lo que está en el expediente. Fiscales que decían, ¿quién alguna vez no le pegó un cachetazo a la mujer? Entonces te das cuenta que eso marca una misoginia y un nivel de juzgamiento que nada tiene que ver con los convenios que firmó Argentina en materia de violencia de género y protección de la mujer, ¿no? Jorge, no vi todavía la película, pero salió El Padre... No, no recuerdo, pero digamos, ¿qué mirada tiene la película? ¿Dónde nos tenemos que parar con la película que está viéndose? A mí me parece que la película que hace Zeppelin Studios, que también habían intervenido anteriormente en Carmel y en otro tipo de circunstancias que también tuvieron así un cambio rotundo, donde había primero un juzgamiento demoníaco, como decía el actor que hace de mi rol, Nacho Gadano, ayer en una entrevista en el programa socio del espectáculo de Canal 13, dijo que él compró a ser mi personaje porque yo cambié el foco y que se estaba satanizando, demonizando a una piba de 19 años con una velocidad y un linchamiento mediático enorme. Ahora, la película, si bien vos lees mi libro, es casi igual, yo no cedí los derechos, pero como lo mío siempre fue esto de generar un debate que hoy equiparara las armas en cuanto a qué pudo haber pasado, la complicidad del padre, el nivel de la investigación, el desastre de las dos familias, porque tiene un montón de intrigas la película, nos deja tres finales abiertos. O sea, no te insta a que vos te quedes con lo que tenés. Una Nair asesina, que la asesina confesa, de 2017, te deja una Nair ejecutante, diríamos, de esa tragedia, pero dentro del contexto de una pelea, en un vínculo tóxico de violencia de género, lo que tiene un montón de atenuantes, y también la hipótesis que no se quiso estudiar y que yo primeramente escribo en mi libro, que es la del padre como ejecutor, porque tenés que saber esto, Macu, cuando hay una prueba irrefutable, cuando se ejecuta un tiro con un arma, que es la prueba del Dermotest, que es la pólvora en las manos. Jorge, explícanos, por favor, lo del Dermotest, que no se nos fue ahí. Bueno, mirá, el Dermotest es una prueba irrefutable en cualquier cuestión que tenga que ver con armas y con la ejecución de una de ellas. La pólvora en las manos, ¿no? ¿Cómo explicaste? La pólvora en las manos, sí, la pólvora en las manos son vestigios que no te los podés sacar ni que te hagas un baño de lavandina o caroína, es un rasgo, ¿viste?, como cualquiera cuestión que tiene que ver con el ADN, son matemáticamente imposibles de fraguar. Y bueno, le hicieron el Dermotest a Nair, le dio negativo, le hicieron el Dermotest a la madre, que tenía la misma fisonomía de Nair, son muy similares en el tamaño, en lo físico, porque hay imagen que se ve a ocho cuadras del lugar del crimen de la chica caminando, podría ser su madre también, pero al padre, que es el dueño del arma, que es el policía, que es el que especializa en rastros, en narcóticos, en seguimientos de la policía de Entre Ríos, no se lo hicieron. Entre algunas de las cosas raras que tenía esto, porque la pesquisa primer hizo sobre el padre, porque era el arma 9 milímetros y los casquillos que se encontraron en el lugar del crimen, y de esta manera a Nair le dijeron, Nair, andá, decí esto, entregate que de esta manera vos en 10 minutos, como sos una chica joven, sin antecedentes, en 10 minutos te sacamos. Y cosas que obviamente no ocurrió. Jorge, te hago una consulta, vos que hablaste con Nair, que tenés ese vínculo de trato, ella tenía antecedentes de llevarse mal con los padres, ¿qué personalidad tiene el padre? No, al contrario, Nair es una chica sin estructura, en las pericias psicológicas que están en la Corte Suprema de Justicia, dicen que tiene padecimiento de esquizofrenia por abuso sexual intrafamiliar entre los 7 y 12 años de edad. Jorge, te hago la última pregunta, pero había antecedentes de la pelea de ella con su padre, ¿cómo se llevaban? Porque digamos que la pongan en esta situación, ¿no? No, realmente había una fascinación de ella hacia su padre, como que todo lo que se decía, y tu pregunta es fantástica por este concepto. Vos sabés que la educación en nuestros hogares llega por nuestros padres, por el tutor, por el abuelo, y acá tenías un papá, policía, una mamá policía, y un abuelo, policía, inclusive vinculado al tema de la dictadura y a los secuestros de aquella época. Por lo pronto, la educación, en esa estructura... ¿El padre o el abuelo vinculado? El padre, no, el abuelo vinculado, el padre policía, bueno, con un perfil bastante oscuro también dentro de la provincia de Entre Ríos. Entonces, ahí la educación entra por la ventana y entra por la fuerza policial. Entonces, la chica tenía que ser como una especie de subalterna perfecta, estudiosa, pulcra, no la dejaban salir, todo ese alineamiento que tiene que ver con lo que a veces se entendía como la obediencia debida. ¿Hubo tema de abuso también en la familia? Claro, claro, como te dije, en las pericias que están en la Corte Suprema de Justicia que hace el doctor Enrique Estola, que es un médico psiquiatra muy conocido que es el que resolvió los casos de los abusos sexuales en el caso del padre Grassi, indican que hay abuso intrafamiliar, una psique totalmente destruida de entre los 7 y los 12 años de edad. Se había cortado, por eso te lo volví a consultar. Claro, y aparte Nair, a los 16 años, denuncia un ataque en Manada que se produce, ahora se llama ataque grupal sexual, donde había muchos hijos del poder, se confirma que el ilícito ocurrió, ella tenía escoriaciones en las manos, marcan todo lo que tiene que ver con la dilatación de su Imen y todo lo demás, pero ese tema se tapó, porque decían que eran hijos de jueces, de políticos, viste como el caso de María Soledad, a ti que te digo, es un caso lleno de intrigas, de falta de investigación, donde realmente acá, en una ciudad, vos pensá que esta ciudad de Gualeguichú, tú te acordás al ciudadano ilustre, a Gustavo Rivas, que había tenido más de 2.000 abusos con niños, a las marchas contra Gustavo Rivas iban 40 personas, pero contra una nena de 19 años iban 4.000, por lo pronto es una estructura a la que siempre dijimos, muy misógina, muy machista, ni hablar los fiscales, que decían quién alguna vez no le pegó un cachetazo a la mujer, o que dijeron durante el juicio, como vas a ver en la película, que en un momento dicen, no nos vamos a engañar, todos nos queremos ir a ver el partido Argentina-Nigeria, es decir, no estaban juzgando a una niña de 19 años, no les importaba la investigación del fallecimiento de un chico de 20, sino que ya sabían que le iban a condenar porque se querían rogar que tenían el primer machicidio de la Argentina como contra cara absurda del femicidio, que eso es la contratapa de mi libro, habla exactamente de eso. Jorge, bueno, te has vuelto un gran especialista, te cambió la vida todo este caso, porque has escrito un libro, ¿cómo está tu otro trabajo, el trabajo de siempre, el de manager, el de prensa, difusión? Yo sigo haciendo absolutamente lo mismo, el manager lo que hace, un hombre de medios, y como manager lo que hace es por un lado visibilizar, poner la luz en lo que no se ve, poner en el radar una marca, un famoso, una celebridad, y lo otro es control de daños, cuando vos te afectan, te sacuden, y tienen que haber un trabajo. Bueno, yo creo que el caso de Nair pasa a ser el trabajo de control de daños más grande que hice en mi historia, porque hace 40, hace, a ver, 6 años, 47 millones de argentinos creían solamente la versión de una asesina confesa, y hoy hay un debate magnánimo, en redes, opinión pública, nacional, internacional, y vinieron todos los tanques, Amazon, HBO, Netflix, Paramount, a buscar esto, porque en realidad no habla de Nair, habla de las mines de Nair que hay en las cárceles, y habla de nosotros como sociedad, nadie vio nada, nadie sabe nada, pero todos juzgan, son todos fiscales, son todos, y hubo una actitud también de lichamiento muy machista, ¿no? La mujer también mata, la mujer, el nivel de barrabasadas que uno vio a nivel de los medios de comunicación fue enorme, y bueno, yo me puse frente a eso, y creo que el debate hoy tiene por lo menos otra mirada, ¿no? Y la que va a decidir es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tiene los elementos como para que si somos una, tenemos una justicia real, buena, entera, y una sociedad coherente, este fallo tiene que ser revocado y hacer una nueva investigación como corresponde, con perspectiva de género para una piba de 19 años, ¿no? Jorge, te hago la última pregunta, que es, ¿cuándo la has visto? ¿Cuándo te viste con ella por última vez? Mirá, desde lo físico hasta los seis meses antes del fallo judicial, y después tengo, obviamente, la vinculación con la defensa técnica. Ah, ¿no la viste? Ya no estás yendo a verla, o sea, no tenés una presencia, no has hablado con ella. No, no, porque te explico, yo tuve una designación, si yo hubiera tenido una contratación, hubiera habido una transacción económica, yo tendría pacto de confidencialidad, yo acepté la designación, puse el foco en lo que armé, y después seguí trabajando con esto, mostrándole a los medios durante seis años todo lo que no se quería ver, y transformando en esto que vinieron a buscar las grandes plataformas internacionales, ¿no? Reitero, desde la tragedia, desde el hecho criminal, se transformó en el caso más importante de criminalidad adolescente de toda la región, pero desde el punto de vista del debate, de lo social, del debate en redes, de su opinión pública, medios nacionales, internacionales, es un fenómeno, te diría, artístico y audiovisual de debate, un ensayo psicosocial que no tiene ningún tipo de precedente. Claro. Jorge, no tengo mucho tiempo, pero dos preguntas cortitas. No tenés, o sea, el libro tuyo no es la base de la película, no hay derechos ahí, y si leyó la chica el libro tuyo. Sí, lo leyó, lo leyó y creo que le ayudó mucho a, como en el libro yo ya hablo de la teoría de una NAIR sin estructura, no pudiendo romper con los pactos familiares, los secretos, los abusos y todo lo interno, creo que más la terapia intercarcelaria, de las que laburan muy bien las psicólogas y los psiquiatras en las penitenciarías, ayudaron a que pueda animarse a hablar. Siempre dije en el libro, yo sé que NAIR en un momento va a hablar, y bueno, habló, y al hablar se produjo todo esto que es obviamente un furor. Yo te recomiendo que la película la veas porque independientemente que vos, como hombre, inclusive del mundo del espectáculo, puedas decir, es una película chica, media, grande, te va a mostrar unas aristas que todos se encargaron de que no las vieras, y que hubo una sola persona que la fue llevando hasta aquí y que tuvieron que venir de afuera para mostrarlo a nivel mundial cuando en realidad el rol de los medios era haber protegido y por lo menos protegido a los dos adolescentes y mostrar las dos partes y no solamente una. Jorge, entonces la base de la película es un poco la base de tu libro. Es igual, es igual, pero yo jamás haría nada contra ellos porque lo mío es instalar un debate y que todos sepan lo que hicimos como sociedad contra una piba de 19 años y saber que no hay una sola en la ir. Hay miles de chicas en estas circunstancias que no tienen un manager de celebridades, que no tienen alguien que tenga relaciones con los medios y que simplemente están cumpliendo una condena, quizás, fíjate vos, ¿no? En la lucha del feminismo, quizás Nair esté cumpliendo una condena por un macho o en lugar de un macho. Ah, a ver, repetí esa última parte, esté cumpliendo una condena, ¿por qué decís? Te decía que en tanta lucha del feminismo, habiendo sido abandonada Nair, porque cuando fuimos al INAM que Nair quería ser escuchada en su celda, el Instituto Nacional de la Mujer no la escuchó por la presión mediática que había, no quiso arriesgar, quizás Nair esté cumpliendo una cadena perpetua, no por una acción propia, sino la esté cumpliendo en lugar de la responsabilidad penal de un macho. Ah, ok. Es un debate que también está como muy claro. Ok, no, y aparte tiene un montón de aristas este caso y básicamente a mí lo que me conmueve mucho es esto que nos contás y que ya sabemos de este conflicto entre ella y el padre, ¿no? Cuando ella habló y dijo fue mi padre, o sea, eso es una bomba atómica. La película muestra una historia muy oscura y muy rara, muy turbia entre esa chica y ese padre o mejor dicho entre ese padre y esa chica porque nosotros somos lo que queda de lo que nuestros padres hicieron con nosotros, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Jorge, te mando un abrazo fuerte y bueno, muchas gracias por esta charla. No, por favor, un placer, que estés muy bien. Que estés bien, gracias, adiós. Jorge Sonsini, ahí está, se puso el caso de Nair al hombro, ¿no? Nos contó una historia súper interesante desde que le impactó el caso hasta que él se involucró en el mismo. de Nair de Nair